Cuarta avenida del Bues Con la 29 calle Esta es la ciudad de Jallalía Cuatro avenidas del Bues Sábado el 13 de... Entonces ya en el lunes Y ya en la mitad y de ahí De ahí todo es más rápido Sí Así es que quien tú sabes Quien tú sabes que debería comprar Oye, compá Comprá, compá Están comiendo las matitas Sí, si es lo que yo quiero Mira, papi, como tiene flores Y ya se le ven los manguitos Chiquiticos, ¿eh? Sí Imagínate No, entonces viene Seguro que si es para hacer dulce No se va a conformar con un poquito A ver, con unas abitas No, 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 un poco Si nosotros queremos hacer dulce también Estamos ya cruzando la 41 Y ya cruzando la 41 El Buey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En la curva antes iba a Sirvaya y se sirvió imagínate, prendíme el teléfono y cuando miro por el costado se ha echado polvo bueno, llegando a la 49 calle siempre vemos que me acuerdo, Russell el panorama que formó aquel día desnudita ahí mismo, se quita la ropa ahí y todos los carros de pasado han parado a ver qué estaba pasando qué pena me he dado y tú y quién la traían Dache y yo pero no solamente la ropa, eran todas eran todas entonces había que estar pendiente de todo porque Gloria se escapaba Chaney se escapaba sí, pero la única que estaba dando la pataleta era la ropa sí y en de qué era que ibas con la pataleta dime, y tú me imagino a la gente con observando a cuerpo extraño no, no, no fíjate que una vez la 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 llevamos a a un restaurante y dice dice ella aquí señora niña quédese aquí con con las muchachas que vamos a a hacer los pedidos ay mía qué qué hubo esta mesa y ropa y vaso y platos partidos porque se paró ligera con la pata mira esa que tenía uuuh 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 ay Dios mío qué muerto diatra loca por romper con la computadora doctora y con cuatro con cuatro eh diferentes cuidadoras esas que ella tenía fíjate que ella tenía que tener una gente que se sentara ahí en el sofá todo el día con ella con cuatro eh cuidadoras diferentes no podían sacarlas una vez fueron seis seis perseguidoras ¿y por qué? porque la la cuidadora estaba autorizada a dar una vuelta ¿no? y la muchacha como no sabía la primera vez fiesta que nomás fue dos mil la primera vez que la sacó ella no, no, no que yo que yo yo no quiero yo no quiero estar en la calle yo quiero estar en la casa mirando la televisión ok está bien ya cuando ella vio yo le decía cuando tú veas que ella se pone sella y no quiere ni hablar tiene que entrar rápido para casa porque te la vas a formar bueno la segunda vez parece que ella quería convencerse de lo que yo le decía ella y no lo hice así mismo por allá por 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 un lugar de eso ya cerca del del estadio en ese que fuimos una vez que me sancionaron por allá pues los horas van y se que ella por allá se la formó ya se separó ay señora mía que es lo que yo hago ahora le dije que fue lo que pasó ay que Rosy se metió de la camioneta y y y iba pasando una perseguidora y yo no puedo controlarla el policía no puede controlarla miren seis seis perseguidoras para Rosy nada más porque después tiene tantas fuerzas y drogas como tú la ves que la aguantaban por un lado y se escabullían por el otro y el policía y por el cuello y cuando ya se devolcó quedó de nuevo porque se revolvió y se la blu la blusa le quedó el manuel entonces como es una carretera central iban pasando las perseguidoras y a los de la droga se paraban y no pueden hacer Helena fíjate fíjate que la llevaron para el hospital y por ella me juro nunca ella se fue y no volvió No, yo ahí mismo la dejó con el policía No volvió más Entonces hubo otra más Que esa iba con la suegra Porque ella llevaba a la suegra A un trabajito por allá Y ese día la suegra no tenía que trabajar Y se quedó con ella A ver cómo era el ambiente Entonces dice Dice la empresa que nunca había seguido con Rosy Estoy hablando de otra Nunca había seguido Y se le fue No, yo voy con ustedes Así me entretengo yo Y hablo con Rosy Rosy siempre tenía la manía De que estaba embarazada Y yo le voy a comprar Vamos a una tiendita de dólares Vamos a comprar un biberón El biber que Rosy iba a tener Y vamos a comprarme Unas bonitas ropa Y unas sabonitas Bueno, las mujeres Tú sabes Empullando a Rosy Ay, mía Se montan en la camioneta Oye, mi Rosy va en la parte de acá Sentada con la mujer No sé cómo es el que va ahí Es el que se va en el que va ahí Se monta con Rosy Hasta la mujer Y en la primera bofetada Que Rosy Esa es la mujer Que la vieja de Dios Para, para, para Que esta mujer Mierda de los frutas Que me ha dejado el sol Mijo, fíjate que tuvieron que pararse en una esquina Porque la mujer Porque la mujer no podía Tú ella Te veo que va así Entre las dos Más o menos Dominar ahí Y meter una llave Hasta que llegaran a la casa Porque no podía No había forma De que me controlaran Ella, la que más Así respetaba Era conmigo Porque decía Tú me das unos frutas Y te voy a meter dos Nunca me levantaron Entonces ella sabía Sí, cómo no va a saber Yo cuando ella Yo llegué Y se ponía así Yo le voy a abrirme Y decía Cuidadito Que si tú Me llegas a levantar la mano Y me das unos frutas Yo te voy a No lo bajas Porque te voy a meter dos Y si es posible Te voy a sacar hasta los dientes Pero sabe que Si la hacía eso Te me sigan presa No, no, mentira Y la única forma Yo tenía controlada Que bajas No, no No